Espera un momento que estoy en directo, estoy en directo, pero espera un momento, o sea, tú, tú, no, tú no, lo de estoy rara, no, estoy rara es un dúo cómico que tengo, es que estoy hablando con la inmobiliaria, espérate un momento, tú, tú no, escúchame, que estoy buscando un loft, un, no, un espacio, estoy buscando un espacio, pa' vivir, sí, un solo espacio, porque dos espacios es muy caro, solo uno, sí, en Mataró, ¿tiene algo? Por fin os pillo un directo, dice una, no, tú no, el directo, que estoy haciendo un directo también, porque no tengo tiempo, escúchame, estoy buscando un estudio pa' vivir yo, bueno, pa' estudiar, pa' vivir, pa' hacer vídeos, en Mataró, ¿tiene algo? ¿Cuánto pide? 700 euros, hay que haber seguido 700 euros con eso, yo puedo comprar una pila papa, y, y, ¿no tiene algo más barato? A ver, está aquí la, la Ángela, espérate, ve el solicitud, si ya la veo, tras mi, si... Está muy lejos, escúchame, es que ahora se está uniendo mi compañera, de estoy rara, espera un momento. Niña. Que estoy hablando con la finca, que estoy, un momento, espérate, ¿qué dices? Que me han encontrado un estudio pa' vivir un loft, espérate. Ah, muy bien, esto está muy bien, porque como tú no tienes estudio, está muy bien. Bueno, esto está, espérate, no, usted no, le digo a mi compañera, espérate, Ángela, dime, niña, ¿cuánto piden, cuánto tiene que entrar en la entrada, cuánto es? Solo dos meses de fianza y uno que os quedáis vosotros. Pero yo, yo si no os regalo un riñón, yo no estoy contenta. Oh, dos meses nada más que me piden. Que, 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 que de verdad, de verdad, dile, dile que yo les doy mi corazón. Dice mi compañera del dúo cómico de las raras. Sí. Dice, nos llamamos así, no, una broma. Las raras, estoy rara, búscalo en YouTube, aquí, en Cultura. Sí, dile que yo, que le doy mi corazón que tiene una arritmia y da mucho disgusto, díselo. Vale, ahora, aquí dicen, ahora tengo espacio en mi departamento en Lima, Perú. Ah, me pillas cerca de Barcelona, voy ahí. Pues, escúchame, que dice mi compañera de esto y rara, que ella tiene una arritmia en el corazón y que ella te regala el corazón y así tú me lo rebajas el estudio de 700 euros. ¿Qué te parece? Me ha colgado. Y así le iba a ofrecer también. No hacía falta que me colgara. Bueno, ya no me escucha, pero ya se lo he dicho. Bueno, muy bien, ya está, niña. Espera, que voy a dejar el teléfono. Sí. Qué manera más natural que tengo de empezar el directo, ¿eh? Así como quien no quiere la cosa, ahí lo dejo. Que estoy buscando un love, ¿no, amor? Sí. Love. Porque, amor, yo tengo a mí misma. Eso tú no lo sabías. Sí, sí, últimamente estás mucho con ese rollo de quererte a ti misma y... ¡Ah, qué coraje me da! ¡Qué coraje me da que te quieras tanto! Toda la vida, toda la vida ha sido levantarse por la mañana, mirarse al espejo y decirse, ¡ay, qué ve, qué mala cara tengo! Lo gorda que estoy o lo delgada que estoy, qué mal cuerpo, me duele aquí, soy una mierda, qué mal me he portado, soy, me siento culpable, le he hablado mal a esto y a lo otro. No, ahora, no es que yo soy una persona maravillosa, me miro al espejo, qué buena estoy. ¿Esto qué es? ¡Por Dios! ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡Angustia! A ver, yo te quiero decir, ya no solamente me quiero a nivel físico y fisiológico, sino a nivel de, ¿qué quiero yo en la vida, niña? Es que a mí el COVID, macho, abrí los ojos. ¡Qué mal le está haciendo esta pandemia al mundo, de verdad! Yo he dicho que quiero vivir, o quiero vivir muerta, y he pensado, mejor vivir viva. No lo puedo, no lo puedo entender. ¿Pudiendo estar muerta en vida? ¿Cómo eliges la vida? Es que no tiene sentido. Hablando de vida, niña, tengo a mi prima, la liviana, en el hospital. ¡Qué bonito el hospital! La tengo en el hospital con su mujer, pues son livianas, ¿sabes? Y van a tener una niña hoy. ¿Y cómo la van a tener? Por el PP, ¿cómo la van a tener? Como todo el mundo. Dice, acuérdate lo que querías cuando fuiste a Ibiza. ¿Quién es esta? Espérate, espérate. Acuérdate lo que querías cuando fuiste a Ibiza. Vivi, ¿tú quién eres? No, esto, esto fue, esto es del sketch que hicimos de Ibiza, ¿no? Ah, sí, sí, es, dice, a mí el COVID no me, lo que me ha hecho abrir los números rojos en mi cuenta bancaria. Dí que sí, dí que sí, preciosidad, esta niña es una grandísima astría. Y ella no se lo cree, porque es normal, no como tú que eres rara y estás venido arriba y te crees que eres buena astría. Yo... Bueno, sígueme contando. Bueno, pues eso es lo que te estaba diciendo, que están las dos allí esperando a su bebé. Está embarazada Laura. ¿De cuánto está? Pues si está paparipo de nueve meses, chiquitán. No sé, a lo mejor usted ha ido como cuatro meses a esperarlo. No, no, que lo han, se lo han provocado porque la chiquilla no quiere venir a este mundo, la Daniela. Pero la niña. ¿Cómo va a querer venir? Si lo primero que va a ver va a ser una mascarilla. Bueno, bueno, va a haber una, lo primero que va a ver, tú imagínate la perspectiva de un bebé saliendo. Es una compuerta abierta, ¿no? Pero mascarilla, yo creo que todos los niños y las niñas que nacen en el hospital ven mascarilla porque está allí la matrona o lo que sea, ¿no? No, pero la madre, una madre con mascarilla, qué bonita imagen. Sí, pero a ella no le importa porque ella lo que va a ver es una teta. Bueno. Que le da de comer. Por eso te cuento, que ahora las livianas tienen hijos con el Pepe. Ya está. Que veas, que veas cosas. Ya, una no sabe. Escúchame. Dirme. Que esta semana le he abierto ya por fin los bares en Barcelona. Ya me he enterado, ya me he enterado. Venga Jorgorio, venga Jorgorio. La gente, de verdad, que manía con querer trabajar, todo el mundo, dejarnos trabajar, dejarnos ganar dinero. Quédate en tu casa sufriendo. Y déjate de tanto cervecita y tanto disfruta. Pues escúchame, yo estoy contenta porque llevaba aquí un mes y medio que no estaban abiertos. Sí. Nada más que podía ir a misa, porque a misa sí te dejan ir. Una pila de gente ahí, la Sagrada Familia, 600 personas. Estábamos de Ibaica, ¿verdad? Sí, 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 sí. Total. Que. Es que he visto a la actriz pensando. ¿Qué estás diciendo esto? Me lo dijeron el otro día. Me dijeron, ay, que ver. Todo lleno de eso de guiri y nada más que sacando dinero. Yo no sé si eso es verdad o no. Pero a mí me sorprendió la noticia. Bueno. Total. Que voy a poder actuar con mi monólogo, niña. El de empoderada, el de feminista que tengo. Ah, sí, sí, sí. Este que me toco con los hombres, con las mujeres y con todo. Sí, sí. Que sale en plan fresca. No. Empoderada. Hashtag. A después de el cor. Bueno. Te tengo que dar una noticia. Vea que acabo de acabarte la noticia. Ah, dí, dí. No está que eso, que os digo a los que estáis ahí escuchando, ¿eh? Sí. Que está muy bien en directo, pero tenemos que acomar alguna cosilla. Tampoco me voy a poner aquí en plan... No, pollo no. Arroz. Vale. Vale. Entonces, como me dejan entrar veinticinco personas a hacer favor de venir, ¿eh? ¿Eh? Para que vaya a estar en vuestra casa, así ya pudiendo salir. Y venir a La Iguana, que está en Sanz, hoy informo. Apúntalo. Info arroba la iguanacultura punto cat. Info. Yo no estoy apuntando, ¿eh? Apúntalo. Info arroba la iguanacultura punto cat. Y se llama Cero Drama. Bueno, es el mundo al revés, porque drama es mucho, pero yo le doy la vuelta así para la tortilla, tú lo sabes. A la 8 o la tarde. Con Bangai. Pero, muy bien, muy bien. Estupendo. Venga, dime tú. No, te tengo que contar otra cosa. Que tú tenías la ilusión últimamente, me habías tú insistido mucho, que tenías una ilusión, tú, de ir a tu tierra, a nuestra tierra, Andalucía. Ah, sí. Tenías muchas ganas, tú, de actuar en Andalucía. Bueno, pues tengo que decirte que ya tenemos dos actuaciones cerradas en Andalucía en Enero. Ay, no, no me digas eso que me... Sí, sí. Mira. El sábado. Es que la Remedio me ha llamado antes, me ha dicho, te tengo que dar una noticia, pero te la voy a dar en directo, para que llores de verdad. Y ahora voy a llorar. El sábado 30 de Enero estamos en La Cochera Cabaret en Málaga. En Málaga, niñas, apuntaros ya. Sí. Hacer favor de comprar la entrada con antelación, porque es que ahora ya no vamos, vamos a taquilla, verá, que vamos un poquito, lo que viene siendo acojonada. Exacto. O sea, que sí, sí, acojonada. Porque si no, nos llenáis el teatro, nosotras nos vamos a ir a Málaga, pero vamos a perder mucho dinero. Entonces, hacer favor, que yo sé que hay mucha gente de Málaga que está deseando de ver Noborro, favor. Vení a La Cochera Cabaret 30 de Enero. Esto ya lo sabía tú, Angustia. Eso ya lo sabía, y tengo que decir que el 30 de Enero es el cumpleaños de mi abuelo. Bueno, él no, porque mi abuelo ya murió, pero me lo imagino yo en el cielo también celebrándolo. Claro, claro. Cumpliría a lo mejor 120 años, pero ahí está. Está tu abuelo así. Este paso es de mi abuelo. Es que este baile lo hacemos mucho, Paloma y yo, porque su abuelo bailaba así. Bueno, pues eso. Y ahora, el domingo 31 de Enero, para celebrar el fin de año en Enero. No, el cumpleaños de mi hermano. Ay, tú eres 29, chiquilla, te seguí. Sí. Ay, qué graciosa. Bueno, pues el 31 vamos al Teatro Avanti en Córdoba. Atención exclusiva. Teatro Avanti en Córdoba, niña. Que yo sé que en Córdoba tenemos mucha gente también que nos quiere y nos sigue, pero hacer favor de comprar la entrada con antelación, por favor. Que vayamos un poquito tranquila. Qué alegría, niña. Es que a mí me hace mucha gracia porque luego la gente, vamos a Córdoba y a la semana siguiente dicen, oye, ¿pa' cuándo a Córdoba? Y dirá que somos pesadas en las redes. Así va. Hacer favor de enteraros ya. Sí, sí. Es que somos, ya habla en serio. Somos pesadas. Lo ponemos en historia, en lo otro, no sé cuánto. Bueno, pues yo no sé qué pasa, pero hay veces que hay gente que no se entera. Pero de esto os vais a enterar. Día 31, Teatro Avanti, Córdoba. Vamos a estar allí. Os vais a me aterrizar. Así que llevadse el Tenaleg. Ay, qué bien. Y ahora el viernes 29, que es mi cumpleaños, ahí vamos a ir a Granada. No sé qué teatro, porque aún lo estamos buscando. Esto todavía no está cerrado. Pero de angustia es así. Ella ya lo dice. Dice, vamos a ir a Granada. O sea, hombre, si conocéis a algún gente de ayuntamiento, que podamos ir con un poquito de seguridad, sin necesidad de ir a taquilla, y nos pague el ayuntamiento, pues esto sería estupendo. Claro, yo por eso lo digo aquí, porque aquí nuestros fans ahora nos van a ayudar. Eso lo estoy diciendo. Me van a conseguir el estudio en Matarón, de la playa. Me van a conseguir, nos van a conseguir el bolo de Granada. Sí, sí, sí. Van a venir a ver más monólogos feministas a despatriarcar este viernes y el 5 de diciembre. Sí. Ah, el 5 de diciembre. Estaba yo pensando, ¿qué pasa? Que estamos en Barcelona, en la sala Bars. Volvemos, volvemos, con un aforo pequeñito. Pero para eso, para que podáis venir las mismas personas, Angustia y yo, vamos a trabajar el doble. Vamos a hacer dos funciones. Así que tenéis una función a las 6 y otra a las 8 y media. También hacer favor de comprar las entradas, porque yo me tengo que ir hasta Barcelona, y esto también es un sin vivir. La entrada, el aforo al 50%, y nosotras al 200% de energía. Exactamente. Mira qué bonito lo que nos ha regalado la pandemia. Escúchame, que estoy leyendo aquí a Celia, que dice, ¡Ay, muchas gracias! Me ha encantado la sorpresa que me ha hecho mi hija, Julia, con vuestro vídeo personalizado. Claro, todo mentira. O sea, dice, todo es mentira, todo lo que os ha contado, hace así con la voz. Pero me he reído un montón, sois geniales. ¡Ay, Celia, qué ilusión! Es que nosotras nos metemos mucho, de verdad, que los vídeos personalizados intentamos cuidarlos, hacerlo con mucho cariño, y que os gusten para nosotras. Para nosotras sí que es un regalo. Ay, mi paisana de Motril, chiquilla, que queremos ir a Motril o a Granada, el 29 de enero. ¿Tú conoces un teatro? El Calderón, ¿no? Oye, qué guay que te haya gustado. Es verdad. ¿Cómo coño? Dice una, perdóname, Paloma. ¿Cómo coño? Está un poco enfadada, porque además pone... Lo pregunta como la remedio. ¿Cómo coño se compran las entradas para la iguana? Joder, pues mira, niña, escribe info arroba laiguanacultura.cat, ¿no? Info arroba laiguanacultura.cat. Lo voy a escribir. Vale, o si te metes en la web, pones la iguana en Google, la iguana, y ahí llama o escribe. ¡Taro, chiquilla, por favor! Los abuelos son eternos, dice Sonia. Pues sí. Mi tierra. Yo quiero ir, pero de terraza creo que no se puede. Ya, qué rollo, ¿eh? Mira, de verdad, los catalanes son muy bonitos. Escúchame, si yo te firmo una autorización y te pongo, está muy necesito reírse, como si fuera una cosa médica. Así que, por prescripción de la rara, tienes que venir a Barcelona a la sala Barça el día 5. ¿Tú te imaginas, Ángela, que recetaran eso? Sería maravilloso. Gel hidroalcohólico y ver mujeres haciendo reír. ¿Hombres? No. De todo. Pero, escucha, yo ahora he ido al médico y tengo bajo la vitamina D. Me ha dicho que tengo la vitamina D bajo. Y la vitamina D es fundamental para el sistema inmunológico. O sea, están diciendo ahora mismo que es fundamental que la gente que menos cae en esto del COVID y todo eso tiene mucho que ver con el sistema inmune, lógicamente. Entonces, lo que tengo que hacer es reírme. ¿Te has dicho eso? Te lo juro. Y que me derso. ¡Wow! La vida. Y estar en contacto con la naturaleza. Todo eso me ha dicho. Y que me derso. Y hacer el amor. Esto no me lo ha dicho, pero eso no me hace falta. Eso ya me lo prescribo yo sola. Pues yo, dice, pues yo sé lo que he respetado a mis amigas. Y todas van a ir porque alguna necesita reír y empoderarse. ¡Ole, Ana! Gracias. Sí, es que es verdad. O sea, tío, basta ya. Hay un poco demasiado miedo, ¿no? No hay que comprar el miedo. El miedo no se compra. Se compra la ilusión. Hay que tener cuidado y responsabilidad, pero tampoco hace falta volverse un monje. Cariño. Esto no lo puedo decir desde el arremedio. Hay veces que yo ya... Tendría que hablar desde Magdalena. No, yo a mi madre ya no le hago caso. Porque mi madre, ¿sabes? Dice que me quiere en casa. Y que no salga. Y yo quiero salir. Estefanía. Mira, Magdalena. Es que me voy a enfadar. O sea, te voy a decir una cosa. ¿Vale? Sí. O sea, tenemos que... La frase es... O sea, a ver cómo lo digo. O sea, yo... Sí. O sea, yo pienso, ¿no? Sí, yo también. Eso. Ahí es donde quiero llegar, ¿vale? O sea, hay que, hay que, hay que, hay que decir. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? El otro día. Sí. El otro día. Me pasó. Y a mí también me pasó, tía. Qué movida. No, no, pero que tú dices, ¿cómo es posible? Eso, ¿cómo es posible? ¿Eh? ¿Eh? O sea, yo estaba ahí, ¿no? Sí. Y... Yo también estaba. Y... No, tú no. Tú no estabas. Ah, bueno. No, yo... Vale, no... Vale, vale. Madrena, ¿tú me estás escuchando? Sí, tengo los cascos. Bueno, escúchame bien. Yo estaba que venía de caminar, ¿vale? Por la montaña y... Se me había cayó la mascarilla. Sí. ¿Vale? Sí. Y estaba ahí y de repente la gente me empezó a mirar. La había perdido la mascarilla. Iba sin mascarilla. Yo iba así. ¿Qué me estás contando? No. Iba así y dije, perdón por existir. Porque la gente me miraba como si tuviera la peste. Sí. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, ¿eh? No. Un momento. O sea, yo le diría... Vale. Yo le diría a esa persona... ¿Qué te pasa? ¿Eso? ¿Qué te pasa? No, no, no. Le diría, le diría... Ven aquí. Ven aquí. Bueno, ven a dos metros. ¿Eso? Y cuéntame, ¿qué te pasa? Eso. Ven aquí y cuéntanselo a mi amiga lo que te pasa. ¿Vale? ¿Eh? O sea, le diría... A ver, ¿qué? 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 Eso digo yo. ¿Cómo? Exactamente. ¿Eh? Ahí la está. Es que mira, mira. Es que... Papá natas. Papá natas. Papá natas. Eso es. Eso es. Es que hay que ser un poquito más... O sea, yo lo pienso. Digo, ¿por qué? Sí, eso digo yo. ¿Por qué? ¿Para qué? Uy. Eso no lo sé. Desde luego... Hay que ver. Hombre. Madalena, yo te lo digo siempre. Siempre me lo dices tú, ¿eh? Que así no. Así no, hombre. ¿En qué estamos pensando? Vaya. No, ¿de qué manera? Eso. Mira, a mí me da que un día... No, hombre, no, no. Díganse eso porque... Bueno, si quieres, sí, dilo. ¿Pero qué? ¿No lo ves? Sí, lo veo, lo veo. Hay que abrir, Madalena. Hay que abrir. O sea, no. Ábre, ábrelo todo. O sea, sí hay más corriente. Esto es como el show de Truman, ¿me entiendes? Eh... Sí. No, ¿tú has visto la película o no? Eh... Sí, pero había fumado. No me acuerdo. La película, te vine a decir que esto es un teatro, ¿me entiendes? Eh... Ya me la enseño y vamos a taquilla o a caché. Depende de en qué momento estés detrás. Aquí podemos seguir toda la tarde, toda la mañana o toda la tarde. Madalena, hay que ser un poco... anarquista. Eso está muy bien. Es que yo ahora soy anarquista. Yo lo entiendo toda la vida. Me gusta. Anarquista, feminista, humanista, animalista, ¿me entiendes? Sí. Claro, ¿no? Egoísta. No, eso... Sí, también. Bien egoísta, sí, pero no mal egoísta. De bien. O sea, egoísta, bien. Vale. ¿Me entiendes? Sí, 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 me gusta. Artista, también. Pues eso, Madalena, es que... Uf. Mira, las frases... Dentista, dice Álvaro Manso. Dentista, también. Mira, mira, yo voy a decir una frase, la voy a decir así, os la voy a regalar. Mira, no os voy a poner ni el Bizum para que ingreséis dinero. Venga. Que otras veces lo ponemos, pero hoy no, hoy os lo regalo. No, y si queréis, podéis buscar en otra publicación. No lo vamos a poner, pero... Oye, podéis buscar en otras publicaciones, no es difícil de encontrar. Madalena. ¿Qué? No. Estoy hablando en serio. Vale, di tu frase. Di tu frase. Dijadista, dice también. La voy a regalar. Vale. Dice, por fin os veo en directo a las dos. ¡Ay, esa es mi prima! ¡Hola, prima! ¡Prima! Esta no es la que está pariendo, sino la que ya ha parido. Es que iban juntitas, una tras de otra. Se han quedado todas en el confinamiento y se han vuelto locas. Oye, ahora, ahora, claro. Digo, digo... Claro. Oye, ahora podrían hacer directos pariendo. ¡Qué bonito! Con macarilla. Todos se hacen directos. Bueno, la frase. Sí. Mira, es que es muy fuerte. A mí me la dijeron ayer y dije... ¡Buah, chaval! No, no. Es que dije... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Perdona? O sea, me quedé, digo... Me quedé, digo... ¡Uh! ¡Buah, chaval! No, no. Como que digo... ¿Esta, esta... ¿Esto? ¿Esto? Sí. O sea, digo... ¿Esto qué es? O sea, me... ¡Uh! ¡Uh! Me llegó. Sí. Y la voy a decir. Venga. ¿Hoy? La frase es... Que si la vas a decir hoy, digo... Sí. Vale. Es por prepararme. No te lo chubas tanto que te pica el pepe luego, con la presión. ¡Ay, madre! La frase es... Sí. Ten la libertad de ser libre. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Eso es darle la vuelta a la cosa y escúchame. Pero escúchame, Estefanía, porque ahora... Ahora la palabra... Es que me pone... Me pone... Sí. Pues ahora la palabra libertad, ¿sabe quién la dice en el Congreso? ¿Quién? La dice Vox. Y el PP. ¿Cómo tal que no? Esto no lo sabían tú, pero ahora dicen... Libertad, 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 libertad. Los de Vox. Oye, pero qué bonito. ¿Están evolucionando o qué pasa? Sí, no. Ya te lo contaré. No me quiero meter en movidas ahora. Joder... Bueno, pues ahí lo dejo, ¿eh? Ten la libertad de ser libre. Exacto. Y voy a decir otra frase más. Dila. ¿Eh? Bueno, no sé si una frase o tres, pero... Sí. O sea, lo que quiero decir, ¿eh? Es que, ¿sabes esto que la gente dice una cosa y luego hace otra? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Sabes por dónde voy? Sí. Sí, por dónde más. Claro. Yo, por ejemplo, a veces voy a amear y de repente cago. Sí, no, pero eso no, eso no, madre. Mira, no, eso no. O sea, yo te estoy hablando de profundizar, ¿vale? O sea, esto es... No, eso no profundizas. Vete un poquito más allá, ¿vale? O sea, esta gente que dice, yo soy... Soy... Yo qué sé, ¿no? O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Yo soy de izquierda, ¿no? Sí. Yo soy punky, ¿no? Sí, por ejemplo. Yo amo la libertad, ¿no? Pero luego, luego cuando te toca a ti de cerca, ¡zasca! ¿Me entiendes? Tenán fuerte y flojo. A mí me pasó una cosa que te la voy a contar. Venga. Yo tenía una colega... Tiene que ver con lo que estoy diciendo. Totalmente, totalmente. Te lo juro, no es lo normal en mí, pero tiene que ver. Porque ahora me molaría que no tuviera nada que ver. No, no, sí. Yo tenía una... Mira, en qué estoy en la cama. Yo tenía una colega punky, ¿vale? Y un día íbamos en la furgoneta de viaje, en la parte de atrás de la furgoneta. Y a los locos, todas guau, guau. ¿Y quién conducías? Y digo... No me acuerdo. Vale. Un chofer, ¿te imaginas? Ambrosio. Ambrosio, mi mayordomo. Bueno, pues... Íbamos ahí todas muy, muy punky, ¿no? Y resulta que a mí me dolía la regla y dije... Buah, chavala, me duele la regla. Me dañé, tiene un ibuprofeno. Y de repente... Tía. Empezaron. ¿Cómo es un ibuprofeno? El dolor de regla es un invento del patriarcado. Esto es una droga de la farmacéutica. No tomé química. Abraza árboles. Me echaron una bronca muy grande. Y digo... Vale, vale. Pues no me lo tomo. Y de repente me dicen... ¿Quieres una raya de PIS? Y yo me... Eso me hizo pensar Estefanía. Así que no tomé ibuprofeno ni tampoco PIS. No me gusta. Sí, porque ahora dirán... No hagas apología de las drogas. No, pero lo digo en serio. Es muy fuerte. Esto es verídico. Esto es verídico. No, no. Es que el mundo está lleno de incongruencias, ¿no? O sea... Decimos una cosa y luego hacemos otra, ¿no? O sea... Así es. Ay, apoyo a la cultura. Y luego tienes una invitación. ¿Qué me estás contando? Exactamente. O sea, bien. O sea... ¿Qué me estás contando? Claro. O sea... Si me sale te invito, pero no... No, pero es que ya no hay ni invitaciones ahora, Magdalena. No hay invitaciones. No hay. No hay. Lo siento. Ah, no hay. Claro. Es como si llega al supermercado, ¿no? Y le dice a la cajera... Hola. Me llevo la compra. Me invita, por favor. Dice... No te puedo invitar porque esto es un supermercado. Dice... Joder, pero un día... O sea, si te promocionas... Me pido... Me dice... Dame la bolsa con la marca del supermercado y yo te voy promocionando por la calle. Y dice... Me la pela tu promoción. Vale. Ay, tengo que darte una noticia. ¿Mala? No, muy buena. Bueno. Qué coraje me dan las noticias buenas. A ver, dime. Ay, chiquilla. ¿Tú sabes quién es Cristina Morales? Sí, sí. Sí, sí. Cristina Morales es una muchacha también muy anarquista. Que ella también se ríe mucho de estas cosas de las incongruencias de sí misma. Tiene un tipo de literatura muy mordaz. Muy... ¿Entiendes? ¿Te la has leído? ¿Te la has leído? Sí, sí, sí. ¿Te la has leído? ¿La novela? No, pero... Me he enterado yo. Ay, ay, ay. No, pero que Cristina Morales que tuvo el gran gusto de ponernos a nosotras en una entrevista como un referente de humor feminista. Tú date cuenta de cómo es la cosa, ¿eh? Bueno. Es que yo le puedo tener a Samuel. Es que encima es granaína. Es paisana mía. O sea, ya... Sí, sí, sí. Yo estoy enamorada. Sí, sí, sí. Pues niña, aquí está la novela. Ni amo... Bueno, Lectura Fácil se llama. Lectura Fácil. Ni amo ni Dios. Perdón. Ni partido de fútbol. Eso. Niña, que tengo que darte una noticia. Dírmela. Dírmela. Dírselo tú a tu amiga. Dírselo. Dírselo tú a tu amiga. Porque voy a hacer el audiolibro de este libro. ¿Qué dices? Que las voces van a ser tuyas. ¿Sí? ¿Tú te crees que son normas? ¿Pero todas? Sí. Voy a hacer diferentes voces. Oye, oye. Vas a tener que beber mucha agua, muchacha. Dice Álvaro. Venga, hostias. Que sí, que es verdad. Que sí, que es verdad, que es verdad. Eso es cierto, verídico. Tarcua. Ella. Ella. Paloma Jiménez. La voz de lectura fácil de Cristina Morales. Toma. Hola. Estoy muy emocionada. Te voy a contar por qué. Mira, todo el espíritu de tu abuelo en mí, mira. Mi abuelo diría, Paloma, eres muy trabajadora y muy buena en las cosas que haces porque trabajas mucho y haces muchas cosas. Es que es molos, por favor. Es que son así de tiernos como los niños, como son tan mayores. Bueno, si no habéis leído la novela de Cristina Morales, no la leáis y la escucháis con la voz de Paloma. No, no leéis. No, sí, leéis la, leéis la que merece la pena que es muy chula. Es muy divertida y tiene muchos puntos, es muy irónica y ella es maravillosa. Sí, sí, sí. Maravillosa. Es necesario. Y el día 5 viene a vernos, ¿no? Sí, viene a vernos al teatro. Bueno, qué bien. Sí. Pues muy bien. Un beso a Buenos Aires, Gabriel. Besos. A ver si vamos por allí, a Buenos Aires. Sí, ojalá, ojalá. Y a Perú, que estaban por ahí gente de Perú, que en Perú lo han pasado un poquito mal estos días. Ha habido muchas revueltas y han conseguido muchas cosas saliendo a la calle. Un beso y mucha fuerza a toda la gente de Perú. Qué bonito, qué bonito. Bueno, amor, que me voy, tengo que haceres. Tengo. Bueno, tiene Julia una canción, mi hija, de niños aprendiendo español. Niños estadounidenses aprendiendo español. Y dice, tengo muchos quejas, seres. Ajá. Es como cantando en español, pero muy mal. Bueno, da igual. Lo de tengo muchos quejas, seres. Tengo muchos quejas, seres. Me tengo que ir a hacer algo de comida, cariño. Porque la niña viene a comer. De acuerdo, pues ya hablamos en otro momento. Bueno, pues encantada de ver contigo. Y bueno, pues ya en otro momento hablamos. Estupendo. Un abrazo, un beso, abrazo y todo. Muy bien. Escúchame, qué bien hablamos los dos ingles. Nos entendemos perfectamente, cariño. Oye, quejas sobre los quehaceres. Sí, eso, muy bien. Las amo. Y nosotros a ti también te amamos. Exacto. Qué alegría que estés diciendo actuar un poco. Perdón, si queréis un vídeo personalizado. Ahora soy italiana, ¿de acuerdo? Sí. Escribidnos. ¿A dónde? Porque tenemos tanto correo ahora que yo ya... No, ahora sí lo tenemos. Ahora tenemos un correo nuevo. Pero el antiguo también vale. No os preocupéis. Pero el nuevo, el nuevo es info.arroba.estoyrara.com Lo voy a escribir, lo voy a escribir, porque si no, tenemos nuevo correo porque nos estamos haciendo profesionales, profesionales más todavía de lo que era, a mí. Sí, sí, porque si no nos estamos profesionales, qué sé yo, la gente que va a pensar, estas dos boludas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Nada más que cuentan chistes y no, qué sé yo. No, no es eso. Somos un dúo cómico de mujeres, ¿no? Exactamente, compañera. Si nosotras queremos poner una página web en condiciones, pues tenemos que ponerla, porque si no, compañera, así no vamos a poder hacer la revolución del humor, que es lo que queremos hacer nosotras, hacer. Bueno, como veis, hacemos muchas voces. Ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, yo es que cuando hablamos con este personaje, a mí me sale como muy actriz porno, ¿no? Bueno, niña, que te dejo, que me voy a masturbar, que tendré cana, pero aquí tengo una gana. Muy bien, adiós, guarindonga.